Y ahora nos vamos hasta Belilla de Ebro, lugar de leyenda siendo la más famosa de la de sus campanas mágicas. Unas campanas conocidas en el mundo entero por haber tocado solas, sin intervención humana en varias ocasiones. Escuchen, a ver si les suena. Cuenta la leyenda que en tiempos de los godos, una campana subió río arriba desde el delta de Ebro, hasta que llegó a la localidad de Belilla de Ebro. Cuando llegó al río, dos doncellas pusieron las manos sobre la campana y, bueno, pues subió hasta los aledaños. Y entonces a partir del año 711 es una campana que comienza a tocar sola, pero comienza a tocar sola desgracias y desdichas. Entonces se convierte en una campana llamada milagrosa que comienza a tocar sola durante más de 60 ocasiones. Madre mía, Nacho, vaya cuento tan interesante, ¿eh? Bueno, cuento no, porque esto es real y hay actas notariales. ¡Ah! ¡Madre mía! Nacho, ¿y tenemos esa campana aquí en esta ermita? Bueno, aquí en la ermita de San Nicolás realmente tenemos dos. Tenemos la del milagro, la famosa del milagro que se refundió en 1841 y arriba del todo en la espadaña está una campana que era famosa no solamente por tocar sola, sino porque se ponía incandescente por las noches antes de tocar y se ponía el rojo vivo. Se ponía el rojo vivo justo antes de tocar. Y la campana del milagro, que es la refundida, solamente se ponía el rojo vivo por dentro cuando estaba tocando. Por eso son tan conocidas a raíz de entonces en el mundo entero estas campanas, ¿no? Fíjate si serán conocidas que se llegaron a golpe en el año 1601, 4.000 personas en los aledaños de la ermita para verla tocar. Madre mía, 4.000 personas, ¿eh? 4.000 personas a modo de romería por todas las venidas hacia la ermita. Esta es la campana en cuestión, Nacho. Esta es la campana del milagro. Esta está refundida en dos ocasiones y la última por después de la guerra, cuando los mozos del pueblo se llevaron los trozos. ¿Y qué cosas ha anunciado esta campana? Por ejemplo, así relevantes, el intento de asesinato a Fernando el Católico en Barcelona y la muerte de Pedro Arbuesa en Zaragoza, que tocó el día de antes cuando él falleció. La asesinaron su propio toque de agonía con toques más lentos y el día siguiente. Y así en 58 ocasiones. Rosario, ¿cuál creéis aquí en el pueblo que es la razón por la que las campanas tocaban solas? Desde luego tiene un origen milagroso e indudable. Lo que ocurre es que este lugar ha estado bendecido desde antiguo por acontecimientos muy importantes. Hubo una importante ciudad cíbera, luego una importante ciudad romana, Lepidacelsa, y ya después se sucedieron los acontecimientos que hemos ido narrando y desde luego no hay ninguna duda de que este sitio es uno de los privilegiados de Aragón en cuanto a leyendas y riqueza de patrimonio inmaterial y cultural. Mira, ahora acaba de tocar, están tocando unas campanas, cinco nada más y nada menos que hay en la ermita, las de arriba muy antiguas. Las de arriba del tiempo de los godos, tienen muchísima importancia. ¿Y la de la izquierda? La de la izquierda, la del milagro, la pequeñica. Que se llama Nicolasa. Que se llama Nicolasa. José Miguel. La de la izquierda sería la del centro y la de la derecha es refundida, o sea, nueva, completamente nueva. Aquí leyenda, historia o tradición, pero a pies juntillas todos los vecinos creéis en la historia del milagro de la campana. Son las tres cosas. Hay su parte de leyenda, luego hay una parte de historia, que hubo sus testigos presenciales, notarios, pues gente muy importante, y luego estaba pues la tradición. Y si yo te pregunto, un día os levantáis aquí en Belilla de Ebro y de repente oís cómo toca la Nicolasa y sola, ¿qué pasaría? Pues lo primero que pasa es lo que me está pasando ahora mismo, se me están poniendo los pelos como escarpias. Porque una cosa que la has leído tantas veces, la has visto tantas veces, la has oído tantas veces, que de repente fuera de su realidad, lo que pasa es que la cabeza dice que eso no puede ser. Pero se nos ponían los pelos como escarpias, subiríamos todo el pueblo corriendo arriba a tocar. Miguel, que usted ha sido el sacristán, bueno, sigue siendo el sacristán de la ermita y de la iglesia. Para las dos cosas, yo soy el que ha ido a la iglesia para todo. ¿Y qué nos puede contar del misterio de la campana de Belilla? Bueno, yo puedo contarle, yo no he sacado todo, pero yo le puedo contar de que antes tocaba sola. Y se dejó de tocar porque los mozores del pueblo de entonces se llevaban un trocico cuando se iban a África. ¿Como talismán? ¿Se llevaban un trocito de la campana? Sí, sí. Y esa que había arriba la subió, en las costillas, la subió al campana. ¿Y no les da miedo aquí en el pueblo? ¿Miedo o un poquito de respeto que de repente se vuelva a poner a tocar sola la campana? Lo que nos lagrariamos mucho, que tocara otra vez. Vamos a escuchar a ver si se oye.